Y ya ahora sí, esto es lo último que voy a hacer antes de irme. Ay, me dejaron una notita de no puedo poner la dirección. Ay, ni el teléfono. Mira, me pusieron felicidades por tu nuevo bebé. Ay, qué bonito. Y mi esposo salió a recoger a Cholito y hasta aquí. Te digo a mi esposo, vamos a rapear esa canción que está de moda ahorita. Sí, que vamos a decir, Juan, tenga a Bami que me van a dejar. Ella se va a pasear y yo me voy a trabajar. Sí, porque yo me voy a ir con mi mamá y él va a hacer todas las órdenes. Así que ustedes no se preocupen, pueden seguir ordenando. Mi esposo se va a quedar aquí. Que esto no para. Sí, esto no para. No, pues no vamos a parar. Miren, vamos a hacer la orden de Axel Colón. Ay, Dios de mi vida. Les voy a enseñar unas cosas que nos llegaron. Es que no sé si enseñárselas de una vez o ya que lleguen mis niñas. Bueno, ya que hayan mis niñas, las voy a sorprender allá. Pero, no, mi esposo ya hasta las abrió, miren. Miren, 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 yo lo voy a dar otra vez. Miren, esta cosa que nos llegó, están bien bonitas. Mi Katie fue la que quería estos, por eso los ordenamos. Pero no sabía que ya, miren, no sabía que ya venía del camino. También padre, muy bonito. Aquí le pueden poner un llaverito. Ahí está adentro, ¿no? Ahí está adentro. Oh, sí, pero también le pueden poner un llaverito. O algo, ¿no? O sea, pero está muy bonito. Está bien cute. Uy, su tamañito es bonitito. A ver, miren. Miren este otro. Es como el de las donuts. Ah, pero es de Hello Kitty. Mija, le gusta mucho. Se va a poner bien contento. Y aquí está su agarraderita. Y también tiene aquí para que le pongan su nombre y todo. Este otro, este gato, yo no sé cómo se llama, como ringolino. Yo no me sé las caricaturas. Pero quién sabe quién es. Pero está bien bonito. ¿A poco no será el gato y su pandilla? ¿No? No sé. Pero miren, vamos a hacer la orden. ¿En serio? ¿No? No. Axel Colón. Y luego vamos a hacer de Xochitl López. Este, Griselda Reyes. Voy a decir de dónde son. Anel García, de Nebraska. Uy, y Beatriz Cirne, de New Jersey. Axel Colón, es de Puerto Rico. Axel, me encanta ese nombre. Yo le dije a mi esposo que si tenía un niño, yo le quería poner Edwin Axel. Pero él dice que no, que a lo mejor se llama un novio en esto. Entonces, no, no le vamos a poner así. Él va a escoger el nombre del niño, porque yo he escogido todos los de las niñas. Bueno, Xochitl López. Y es... Y es... Y...